Arranca esta noche el Slow Music con el concierto de Camilo. Cruce de acusaciones tras que dará el incendio del puerto Carlatrabeño fuera de la ayuda del gobierno. La Junta estrenará el curso político con un paquete de licitaciones de hidráulica por importe de 166.000 euros. Noche de tormenta en los perroches. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54. Hoy es miércoles 25 de agosto, todo listo para el concierto de esta noche de Camilo. El colombiano ha colgado el cartel de no hay billetes para su concierto de esta noche. A las 22 horas en la zona de la ciudad deportiva del recinto ferial, en la pista Juan Moreno, como puede verse en estas imágenes. Por supuesto, cumpliendo con la normativa anticovid. Es el primero de los conciertos anunciados. Ya en el mes de septiembre actuarán Amaral y la Pozo Albense María José Yergo. Les hablamos ahora del incendio de Alcaracejo, del puerto calatrabeño. El Consejo de Ministros acordó en su reunión de ayer declarar zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil. Cinco provincias adaluzas que este verano han sufrido importantes incendios forestales. En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las administraciones competentes, que son las comunidades autónomas, se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad de niveles 1 o 2. Vayan quedándose con este dato. Las comunidades autónomas declaran el nivel de emergencia 1 o 2. Y decimos que se queden porque va a ser precisamente el dato de conflicto. Esto está establecido en el Plan Estatal General de Emergencias, el pleguen, que se aprobó el 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a esta declaración de zona especialmente afectada, afectada gravemente. Entre las zonas declaradas como gravemente afectada está el incendio de Villa Arta, en Córdoba. Ciento y pico hectáreas afectadas. Recordarán que las llamas se quedaron a 30 metros escasos del núcleo urbano de Villa Arta, de las casas. Y ahí hay otro dato importante. La población estuvo en peligro. Pues bien, en el caso del incendio del puerto calatraveño, que afectó a más de 600 hectáreas, ha quedado fuera de las ayudas, ya que la Junta de Andalucía lo declaró de nivel 0. ¿Por qué? Pues porque no iba a afectar a núcleos de población, cosa que sí pasaba en el de Villa Arta, aunque la extensión de este último ha sido mucho menor. Tras la declaración, tras este decreto del Gobierno, han comenzado los cruces de acusaciones. El PSOE de Córdoba ha pedido a la Junta que asuma su responsabilidad por esta calificación de nivel 0, que deja a la zona fuera de estas ayudas del Gobierno central. Todo ello a pesar de que las llamas afectaron a explotaciones agrícolas y ganaderas, y las más de 600 hectáreas arrasadas, y de que fuera necesario rescatar a 12 personas, que se vieron cercadas por el fuego, en lo que han calificado de desidia e incompetencia del Gobierno de la Junta, que vuelva a perjudicar a la comarca de Los Pedroches, culpando al Delegado Territorial de Desarrollo Sostenible de no conocer lo que dispone el Plan Estatal General de Emergencia. Desde el PSOE de Córdoba se ha reconocido la valor realizada por los profesionales del Infoca que prestan un servicio necesario y modélico, y han añadido que no dé recibo que sufran el maltrato de la Junta, una Administración que por la mañana elogia su labor y por la tarde pone en duda su profesionalidad. Y la parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, también ha pedido a la Junta el por qué no se activaron esos niveles de alerta 1 o 2. Ha lamentado que la decisión de la Junta esté obstaculizando la llegada de compensaciones y ayudas muy necesarias para los vecinos y vecinas de Alcaracejo y ha criticado que la delegación del Gobierno andaluz en Córdoba, que lo primero que tendría que haber hecho es reconocer su error, se dedica a cuestionar los criterios establecidos para la declaración de zonas catastróficas. Ha pedido a la delegación de la Junta en Córdoba que tome nota de lo sucedido para que no vuelva a ocurrir y que refuerce el Infoca con personal y medio para que los y las profesionales de este servicio esencial, que debe seguir siendo público, puedan realizar con manera de garantía sus labores de prevención y extinción. Y el delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio, ha señalado que la Junta va a solicitar al Gobierno de España una inmediata rectificación de este decreto acordado precisamente para que incluya a Alcaracejos como zona gravemente afectada. Como decimos, el criterio que está marcado por ese plan estatal, es decir, rige a nivel de toda España, viene determinado por la declaración por parte de las Administraciones Autonómicas de los niveles de emergencia 1-2. En Andalucía, el nivel 1 se activa en aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios de extinción incluidos en el Plan Infoca, se prevea, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de personas y bienes no forestales que pudieran verse amenazados por el fuego. Se declara en nivel 2 cuando a solicitud de la dirección del Plan Infoca se han incorporado medios estatales no asignados a dicho plan. Andalucía va a solicitar la declaración de zona catastrófica para todos aquellos municipios afectados por grandes incendios forestales sin excluir a ninguno. El de Puerto Calatrabeño afectó a más de 600 hectáreas, pero no fue necesario elevar el nivel 2 porque no se preveía que afectara a núcleos poblacionales. No se puede dejar a ningún municipio fuera solo utilizando como criterio el nivel de emergencia declarado durante el incendio asubrayado al oísio. El criterio adoptado se aleja del verdadero grado de afección medioambiental y se rige por una medida exclusiva de protección civil, lo cual desvirtúa la declaración de riesgo potencial de cara a ayudas estatales. Así es como el Gobierno de Pedro Sánchez Baluchachar contra el cambio climático ha dicho si se quemase por desgracia un pinzapar de Sierra de las Nieves o Grazalema, al no afectar a población y mantener un nivel cero, no sería declarada zona catastrófica. A loísio ha apelado a la responsabilidad de todos los representantes políticos andaluces por el bien común de los municipios. Generar confusión en la solicidad sin repasar cuáles son los criterios para activación de los niveles de emergencia demuestra un total desconocimiento del dispositivo y mala fe. El delegado territorial echa en falta un mayor reconocimiento a los profesionales del Plan Infoca por parte de quienes están tratando de sabrar dudas sobre la actuación llevada a cabo que ha evitado una catástrofe mucho mayor y que sí ha sido reconocida por los alcaldes y concejales afectados. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden por la que se destinan 127,6 millones de euros a Andalucía para el desarrollo de programas de empleo financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y que distribuyen 687.750.000 euros al total de comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra el desempleo, en la mejora de la calidad laboral y en la atención a las necesidades de colectivos que tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Con la orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno destina 127,6 millones de euros para mejorar la calidad del empleo, facilitar la búsqueda de trabajo y atender a los andaluces y andaluzas que tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Una vez más, Andalucía es la comunidad que más fondos recibe. El Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido en Córdoba un 57% más de mujeres víctimas de violencia sexual hasta junio. El Servicio de Asistencia Legal y Psicológica ha dado apoyo a 77 mujeres, 28 más que en 2020. Las nuevas usuarias se han duplicado. La asesora del programa del IAM, Lourdes Arroyo, ha puesto en valor que este servicio ofrece desde el ámbito jurídico asesoramiento legal, acompañamiento en la denuncia, asistencia letrada y acusación particular en los procedimientos penales, así como la solicitud de medidas de protección y la tramitación de ayudas públicas a las víctimas. El Servicio de Asesoramiento Jurídico, Asistencia Legal y Atención Psicológica a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual del Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido en el primer semestre de 2021 en Córdoba a 77 mujeres, un 57% más que en junio de 2020. Estas nuevas usuarias se han duplicado, pasando de 7 a 14 en estos meses. El resto de mujeres víctimas de abusos y o agresiones sexuales atendidas por el IAM, 63, son ya usuarias con entrada en periodos anteriores y que han continuado recibiendo esta asistencia jurídica y psicológica. Estos datos reflejan que las mujeres cordobesas confían cada vez más en un servicio fundamental para su recuperación física y emocional y, por lo tanto, se atreven a dar este paso de solicitar ayuda. El Gobierno de Andalucía va a estrenar el nuevo curso político con un paquete de licitaciones de obra hidráulica que suma una inversión de 166 millones de euros, según ha destacado la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobrallando, además, que este paquete supondrá una importante inyección económica que contribuirá a la recuperación de Andalucía y a la generación de empleo verde. En este sentido, la consejera ha señalado que el presidente, Juanma Moreno, tiene muy claro que este es el semestre de la recuperación y ha incidido en que los 166 millones de estas licitaciones de obra hidráulica tendrán un efecto positivo y multiplicador. Según ha detallado la consejera, entre las actuaciones recogidas por este paquete de licitaciones destacan 19 proyectos de depuración y saneamiento de aguas residuales, con un valor de 113,7 millones de euros, y se contemplan obras para la mejora del abastecimiento y modernización del patrimonio hidráulico andaluz. El nuevo curso arrancará, según la consejera, con asuntos de especial relevancia para el sector agrario de la comunidad sobre la Estrategia Nacional de la Paz, que les propuesto el acento en que Andalucía defenderá la aplicación de los ecoesquemas por regiones productivas en una próxima reunión del Ministerio de Agricultura con las comunidades autónomas. También ha resaltado los datos de las exportaciones agroalimentarias correspondientes al primer semestre del año, que arrojan un nuevo récord con 7.000 millones de euros, un crecimiento del 6,4% para el sector agrario, de vital importancia para la economía andaluza. Como les decíamos, estábamos ayer en alerta amarilla por tormentas en la zona de Sierra y Pedroche. Llegaron un poquitín más tarde de los previstos, pero llegaron. En Hinojosa del Duque una tromba de agua y también de granizo provocó inundaciones en algunas calles del municipio. Los vecinos vieron como el agua inundaba distintas vías y tuvieron que intervenir los bomberos del Parque Comalcal. La tormenta comenzó sobre las 20.30. Por cierto, que han provocado que la localidad batiera su récord de lluvia diario para un mes de agosto. Ayer se quedó en 23 milímetros. El anterior del año 2020 estaba en 21,7. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Arranca esta noche el slow music con el concierto de Camilo. Cruce de acusaciones tras que dar el incendio del puerto Calatrabeño fuera de la ayuda del gobierno. La Junta estrenará el curso político con un paquete de licitaciones de urbana hidráulica por importe de 166 millones. Noche de tormenta de los perroches. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices. Muzyka 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 CC por Antarctica Films Argentina